una vez que el aceite es de caliente procedemos a echar la arepita punta siempre punta cucharada miren para acá miren qué chulería miren qué chulería cómo están muy riquísimas saludos mi gente a pesar de que la comida no es mi especialidad a mí me encanta cocinar por eso le vamos a enseñar una receta que yo hago a diario porque a los hijos míos le encanta que es nada más y nada menos que una riquísima arepita de harina de maíz señores así que le vamos a enseñar esta repita de maíz no solamente se la puede comer a cualquier hora pero es recomendable para el desayuno o la cena y qué es lo que vamos a utilizar bueno acá tenemos la harina de maíz vamos a hacer pocas señores no muchas por ejemplo para una cantidad de ustedes decidieron porque eso rinde muchísimo si usted quiere hacer mucha y quiere por lo menos hacer una funda completa usted utiliza por lo menos seis huevos pero en mi caso yo solamente voy a hacer un poquito vamos a utilizar dos huevos tenemos por acá mantequilla aceite y aceite y tenemos también un poquito de sal morida que más dos tazas de azúcar dos cucharadas de azúcar por la cantidad que le voy a que por la cantidad que voy a hacerlo en la es recomendable señores es recomendable no no usar mucha azúcar solamente que se le sienta la esa cantidad vamos a hacer mira para acá solamente esa cantidad de acá podemos hacer unas ocho arepitas para para que vean lo mucho que rinde entonces también puede utilizar leche ya sea en polvo o morida como usted quiera entonces que vamos a hacer lo primero es lo primero es vamos a echarle nada le vamos a echar un poquitito de sal un poquitito de sal señores de san morida solamente para que se descienda verdad entonces que vamos a hacer vamos a echarle como le dije anteriormente dos cucharadas de azúcar aquí hay cucharadas y media hay cucharadas y media le voy a echar un poquito más otra cucharada le voy a echar que es bueno que es bueno que se le sienta la azúcar no dulce sino que solamente que se descienda la azul luego que ya le echamos el poquito de sal y la azúcar que vamos a hacer la vamos a mover señores la vamos a mover la movimos para que se diga siquiera la puede probar no puede probar pero no voy a probar porque yo sé que en ese punto está bien y luego vamos a también una cucharada de mantequilla una cucharada de mantequilla la mantequilla te da mucha suavidad que vamos a que le vamos a echar ahora bueno le vamos a echar dos huevos señores dos huevos quiero que sepa que mientras más huevo usted utilice mejor y más suave más suavidad va a tener las arrepitas señores miren ya le echamos un huevo verdad y son dos huevos que le vamos a echar lo puede hacer con un huevo pero como le dije mientras más huevo mucho mejor le va a salir ahora que vamos a hacer mire para cambiar mire cómo se ven ahora lo vamos a batir bien batido solamente le falta echarle la leche la leche de lo último que le vamos a echar si es líquida entiende lo puede usar la puede ser la puede echar en polvo también si en el caso suyo la leche que usted tenga sea en polvo ahora bien porque le vamos a echar la leche de último no no use agua señores a menos no use agua a menos que usted le eche la leche en polvo verdad porque la leche es que le va a dar la viscosidad con la que usted quiere que quede su arepita la vamos a mover bien bien para que la mantequilla y los demás ingredientes que tiene se le se le unan bien a la harina vamos a mover vamos a mover entonces señores ahora mire mire cómo quedó solamente con los dos huevos bien pero lo vamos a humedecer un poco ahora con la leche señores con la leche esta leche estaba en polvo y yo le eche agua usted la puede usted la puede me disculpa no soy un pequeño reguero vamos a mover bien para que se le diga bien que se una todo bien movida señores esa es la suavidad que por lo menos tiene que tener si le queda muy si le queda muy muy líquida usted quiere que que le quede un poquito más espesa usted puede agarrar y echarle otro poquito de harina como yo lo voy a hacer porque me quedó muy líquida verdad le vamos a dejar otro poquito de harina para que quede un poquito más espesa como no le puedo echar como no le puedo echar más líquido podemos echarle un poquito de leche un poquito de leche en polvo señores para que no pierda el sabor vamos a dejarlo bien ahora si va a quedar genial porque no puede quedar ni muy seca que quede vincosa señores que quede como si fuera un pegamento no puede quedar ni muy seca pero tampoco como líquida ahora sí señor ahora que vamos a proceder fuego con ella verdad es frita la vamos a freír ahora la vamos a freír ahora echamos en el caldero un poco de aceite señores ya el aceite está caliente una vez que el aceite está caliente procedemos a echar la arepita punta siempre punta cucharada por cucharada juntas y le diré que vendía mucho tiene tiene como el aceite está caliente tiene que usted le da por lo menos unos 60 segundos de un lado y antes de que se le vaya a quemar usted la voltea no le echen mucho porque después se le pegan si le echa mucho se lo pegan y no la dejemos líquera porque se desbaratan también eso te lo puede dejar después de dejar unos 60 segundos de un lado y 60 segundos del otro lado y ya de manera automática señores ya estaría lista las arepitas de maíz miren para acá miren qué chulería miren qué chulería bueno señores miren que están por aquí que van a disfrutar la pueden acompañar se puede acompañar con cual con refresco de desayuno así que muchachos estamos listos como están bien riquísima todos juntos riquísima yo voy a decir cómo están ustedes van a decir riquísima atienden a la cámara como están duro duro como están yo también voy a disfrutar la repita de maíz no os quedáis atrás no 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 no